Estudié en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell fue para mí una gran experiencia, no solamente por los conocimientos adquiridos, sino por la calidad de los mismos. Tanto de los profesores como del temario fue verdaderamente gratificante porque lo he podido aplicar en mi día a día, en mi vida profesional. Regularmente podría decir después de algún curso que aprendí algo más, pero aquí fue verdaderamente determinante en el éxito profesional, sobre todo que estoy ahora pensando ya en el doctorado, esperando que se abra pronto. Pero les recomiendo ampliamente estudiar el posgrado en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.